Venga, la última, ¿eh? Vamos allá. Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Vengo de un lugar donde el amor se puede encontrar en un portal sin ascensor. Vengo de ese mundo en que tú y yo no nos conocimos porque no habría habido dos. Yo era un chico fino que estudió pa' delincuente, con un corazón que solo latía si era el presente. Media vida en las calles del 007, que se quedó tranquilo cuando empezó a quererte. Criado en la costa de Madrid ahí navegamos, no teníamos barco pero sí los cuatro bancos. Sin mar pero el océano pacífico a los pies, con frío pero siempre el abrigo de mi gente. Ahora llevarnos a casa es sin querer montar un festival, ron tabaco rubio y de allí nunca nos podrás echar. Somos ilustrados a que te podemos enseñar que con 40 años han escrito sus primeros raps. Como la tonta, el puente de la muerte, el pute perro, el puente, el 007. Creía que estaba muerto pero tengo versos para rato. Con la polla en la mesa nos hemos sacado este temazo. Traigo bases que se fuman en estéreo, directas desde el oído hasta tu cerebro. Cero complejos, cero complicaciones, siete vidas para construir canciones. Todavía si nos ves improvisando, tendrás tus dudas de qué cojones está pasando. Cambiando los despachos y la corbata juego, por un micro enchufado, casi rozando el cielo. No te equivoques, que aunque te parezca fácil, si no es perfecto, es lo correcto. El 007.